¡Gracias por ver el video! 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 Tengo un ángel que aconseja que entre el cielo y la tiniebla Solo existe tu conciencia Que la fe mueve montañas, el amor el sentimiento Interés mueva la tierra Que si no fuera por el hombre Nuestro mar y nuestro bosque en luz irían azul y verde Que no se mire a las personas por lo bueno y por lo malo Y sin por lo que tiene Tengo un ángel que da suerte pero cuando le conviene Hacen bella mi garipa Yo sé que es solo el coraje de luchar por algo a alguien Dar respeto a nuestra vida Que enamorarse, ilusionarse es tan bello y forma parte Del pecado y la manzana Que dispute con cupido, que por una flecha ha sido Ángel de alma congelada Ángel de amor Que pena que sufriste un desamor Caíste en la uquera de la pasión Y solo la tormenta Greca, Greca, ¿cómo ha ido? Que pena que sufriste un desamor Caíste en la uquera de la pasión Y solo la tormenta Ay, ay, tormenta Dice así, dice así todo Ángel malherido, dulce compañía No me desamparen ni de noche ni de día Que me sobran los motivos para ver la luz del día La última, la última, la última, la última Ángel malherido, dulce compañía Ángel malherido, señor del barrio Que el amor Que el amor Que el amor Que alta, nen No enribo, nen La falla en el tercer tono Bueno, ¿qué hacemos? Va El qué? El pecho, sí Ah Digue'm que m'estimes Em sap greu quan t'alabones Digue'm que em somies Que de nit des de fa temps Saps que em sé molt bé Com un altre ton per a la vida I que no pot ser Que no puc oblidar el passat I ara que he tornat No vull ser watch el live Tot saps la mirta Un cop més al costat Digue'm que m'estimes O em fa mal com la mentida No me senta'm en un dia Jo demà jourem Que tu ja hauré marxat On se'n tu podria Suportar la malentia I guanir-me la ferida Amar Ai, no, ai, no Ai, no, ai, no Digue'm que m'estimes Encara que no t'ho creguis Digue'm que em desitges Ja et prometo que et creuré Digue'm que m'enyores I et sap greu quan t'alabones Digue'm que em somies Cada nit es de fa temps Saps que sé molt bé Com un altre trompa la vida I que no pot ser Que no puc oblidar el passat I ara que he tornat Recordarem la nostra història D'aquell amor D'aquell amor que amb el temps S'ha esborrat Digue'm que m'estimes Ombra'm a coses de mentides No me senta'm en un dia Jo demà jourem marxat S'ha esborrat S'ha esborrat S'ha esborrat I guanir-me a la ferida Tan me ha quedat La ira 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 la ir En castellano, los pedos. Los pedos, claro. ¿En anglés? Farts. ¡Yepa! Atención, Paufort. Has pillado el traductor encendido. Venga, va. Venga, va, ¿qué? ¿Qué, qué, qué? ¿Qué? Un amor, un amor viviú. Llorando y me decían las palabras de Dios. Llorando por ti. Es por amor. Yo quisiera ir aún para encontrar un amor y saber que me quería oír. Te atormentaron las palabras de Dios. Llorando por ti. Es por amor. Ay, para ya viviré junto a mí. Me enamoré allá y de ti. Que sin tus besos yo no puedo vivir ni recordar. Ay, para ya viviré junto a mí. Me enamoré allá y de ti. Que sin tus besos yo no puedo vivir ni recordar. Yo quisiera... Sí, ah. Para encontrar un amor y saber que me decía oír. Ya atormentaron las maneras de vivir. Yo no estoy llorando por ti. Yo no ando por ti. Es por amor. Ay, para ya viviré junto a mí. Me enamoré allá y de ti. Que sin tus besos yo no puedo vivir ni recordar. Ay, para ya viviré junto a mí. Me enamoré allá y de ti. Que sin tus besos yo no puedo vivir ni recordar. Ay, para ya viviré junto a mí. Ay, para ya viviré junto a mí. Me enamoré allá y de ti. Que sin tus besos yo no puedo vivir ni recordar. Pa, 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 pa A Chipsy Kings de Tarragona Agüi Yo sé que tienes una cara de delincuente que no veas Y no, no quiero decir nada Cuando me levanto temprano y me pongo a trabajar Con mi guitarra en la mano yo nunca paro de cantar A mí me llaman en descalzo porque en invierno uso menorquinas Y yo los hago pa' notarme y en el fresquito de la mañana Tordia en la calle, en el celasus, quitando bancos Soy un bohemio de la vida que yo no tengo nada que ver Con los bigotes señoriales que se pasean en esta ciudad Que yo no tengo obligaciones y yo no tengo nada que ver Son los chiquitos de la plaza cuando terminan de ellos Los días de colores en la plazuela tomándola y Y el aire de la calle a mí me huele como a fresca Yo la sumo, me lo humo y me campo por la cuesta Te entero, te quiero como las peras a los peros Yo te amo, yo te amo cuando te pierdo y cuando te gano Los candallones sin mocillos pero los hilos no se amargan Y mientras me la lama del banco te canto yo en Bonavista Como te canto un fandango que te canto por vergüenza ajena Solo quiero 40 euros para dormirme y en una casa no quiero amores Soy vagabundo, llamante de la noche Y el aire de la calle a mí me huele a goma fresca Yo la sumo, me lo humo y me escapo por la cuesta Qué pena, qué pena, en mi mechero no tiene piedra Quien pudiera, quien pudiera, brindar olores y en la arena Venero negro yo tengo en la sangre En mis brazos tengo cinco tatuas Ninguno, yo nunca lloro porque vivo ya en carnavales Me pongo la carecha y me lanzo a la calle Y me lanzo con son de caja Y me lanzo para la calle Y me lanzo para la calle ¡Maggot la calle! Ja, no, 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 no... ... ... ... Intentar mirar cap endavant, sentar-te en la vía al costat, explicar bellas historias de la gana que van passar. Un dia sense diners, canviat per preferents, perdut en la Ipuda, mitja vi de gent de feina. I a casa li caminant, no deixem-nos mai guanyar, farem pinya tots plegant. S'han gastat els diners de tota la nostra gent, retallant il·lusions sense trobar solucions. S'han gastat els diners de tota la nostra gent, retallant il·lusions sense trobar solucions. La Carme ja no li arriba pel pa, el Maurici està barat, la canalla del meu veí, sense llet i fars de plorar. El fill gran de l'Enriqueta, torna a casa amb la maleta, ha perdut en la Ipuda, mitja vida i any de feina. I a casa li caminant, no deixem-nos mai guanyar, farem pinya tots plegant. S'han gastat els diners de tota la nostra gent, retallant il·lusions sense trobar solucions. S'han gastat els diners de tota la nostra gent, retallant il·lusions sense trobar solucions. I que no busquim fars racons, hi ha muntanyes molt llunyades que aquí a la vora del port, els sabis fent cafetons, jubilats amb bona paga, sense perdre's ni una festa. I mentre has torçat l'espatlla, i el Limo l'honora, ha, amb nosaltres no podreu, ha, ha, caminant seguirem, ha, menys deixarem, ha, que farem pinya tots plegant. S'han gastat els diners de tota la nostra gent, retallant il·lusions sense trobar solucions. S'han gastat els diners, el senyor Bártenas. S'han gastat el diners, i la Cristina i l'Ordongerín. S'han gastat els diners, i el Pujolet i els seus 300 fills. S'han gastat els diners, i el Caloret Ballet. S'han gastat els diners, i la Rita, i la Rita. vergüenza genal se han gastado el dinero se han gastado el dinero y se han gastado el dinero vergüenza genal se han gastado el dinero somos los chatos se han gastado el dinero se han gastado el dinero se han gastado el dinero No tenemos ni cinco. Ni cinco tenemos en la familia. Ni cinco. No tenemos ni cinco. Bueno, bien, ¿no? Me han dicho que hacéssemos una canción más y ya está. Eso de la organización, ¿eh? Nosotros mismos me lo he dicho, ¿eh? Tengo que ir. Ah, vale, que están... El petitet. Abans no había gasolina y ahora no había nada. Y ahora ya de sobre. El tanto. El tanto. El tanto, les carteres. Bueno, que ha sido un placer. Que son dos rumberos de Tarragona que venimos de un grupo que es diu Perguenza Jena, que no el coneix ningú aquí a la ciudad. Ahora ya son más famosos los chatos. Los chatos. ¡Epa! Porque se venden hasta la política y todo ya. ¡Epa! Si paga, qui pagui, qui pagui. Escolteu, que moltes gràcies per tot, ¿eh, Laya? A tots, al partit i a Buena Vista. Viva Buena Vista, me cago en la mar, que lo quería decir. ¡Aplausos! 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 Llevo. 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 Ayer en las islas Baleares, ayer en las islas Baleares, ay, 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 se me pede ahora a margar. Y mira como no la encuentre pa' aún, te voy a sacar a la tofu. Ayer en las islas Baleares, se me perdieron las parras. Allá la vi, bombera, ya, y florey del campo. Ay, para que tú me quieras. Allá la vi, bombera, ya, y florey del campo. Ay, para que tú me quieras. ¡Ole, juego! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Que vengan los bomberos, por favor! Los chichos, señores, ¿conocéis a los chichos? ¿Los chichos? ¿Sí o no? Los Chichos Maiden Los Chichos Maiden Los Chichos Maiden Los Chichos Maiden Gracias.